Atraídos por la luz en la noche Cegados por el resplandor de una ilusión Falenas que van a morir Queman sus alas en el fuego del amor Del amor Avanzando a tiendas van Sin certezas Trasta brillando hasta en la fe Yo casi sin ver Farenas que en su noche de amor Queman sus alas queriendo atrapar la luz ¡Vamos! 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 Remontándote hacia el sol Aunque lastime Vas a intentar una vez más Beber su luz Sos una barcaza más En este río Buscando un puerto donde amarrar Un puerto de paz 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 Un puerto de paz